de manera unánime la sala del senador respaldó y despachó a ley el proyecto sobre acompañamiento digno la iniciativa consiste en establecer un protocolo para que los centros asistenciales de salud permitan que padres madres o quien esté al cuidado de pacientes pediátricos puedan acompañarlos con condiciones mínimas de comodidad el proyecto lo que busca es garantizar que todos los niños niñas hospitalizados tengan acompañamiento de sus padres de sus madres o de la persona significativa que también pudiera otorgarse a menores de 18 años en el caso que las enfermedades y las hospitalizaciones así lo permitan creo que aquí hemos demostrado el que se trabaja en conjunto en función de las necesidades de las personas pero sobre todo para humanizar el trato en salud el trato para quienes acompañen a los menores de edad deberá ser respetuoso y sólo se podrá limitar el derecho a acompañamiento en aquellos casos en que constituya un peligro para la salud de ambos invitamos a ampliar esta y otras informaciones en senado.cl en redes sociales y la síntesis semanal de senado noticias de viernes a domingo